Mi nombre es Ender Soprano, soy del INSE de San Martín y allá tenemos los cursos de calzado. Aquí estamos motivando a la gente que se acerque hasta el curso para que aprendan a hacer sus zapatos. Es lo básico, todo salto en la parte básica y ya más adelante. El curso tiene una duración de 7 meses. Puedes inscribirte en el INSE de maternidad que es el único que nos está dando. También te permite realizar tus zapatos. Con los instrumentos que adquirimos ahí es todo lo que es tu zapato, todo lo básico de tus zapatos. O sea, tú puedes montar tus zapatos desde el cero. Si tienes una tela, puedes montar tus zapatos con lo que es una tela o cuero. Y también tienes el material de lo que es tu premio y la microporosa para hacerlo tradicional. Pero también lo puedes realizar con una suela ya de caucho industrial. Y ahí te permite realizar tus zapatos desde zapatillas y zapatos como molier o escolar. También ahí se le va a enseñar a la gente a realizar la parte industrial, que es por lo menos lo que es la suela industrial. Y también podemos utilizar lo que es lo tradicional, que es elaborar tus suelas con una plantilla de microporosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!